... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenido a creación. Muchas gracias. Bueno, entremos directamente a este índice que habíamos planteado de los proyectos de Mitterrand Aquí hay un libro que se escribió anteriormente a que se hicieran los proyectos para dar cuenta de que podía cambiar París. Y esta revista salió hace poco más de dos meses con todos los proyectos, los grandes trabajos de París, que tenemos además un video para mostrárselos. Pero Cristian, en la revista Diseño, que es una revista chilena, ha escrito un artículo sobre el impacto urbano de los 10 proyectos de la década de François Mitterrand. Bueno, ¿qué le parece, arquitecto Osa, estos proyectos parisinos? Creo que es impresionante de sorprendernos cada tanto, cada ciertos años, digamos. Y yo diría que Mitterrand emuló al varón de Oseman cuando, en el siglo pasado, bajo Napoleón III, reurbaniza París y le da esta categoría de ciudad luz con sus magníficas perspectivas y su gran trabajo de urbanismo. Bueno, Mitterrand, después de cientos y tantos años, a mi modo de ver, vuelve a hacer un impacto tan fuerte o tan significativo, quizás, como el de Oseman. Fíjate que con el trabajo de la Défense, el gran arco de Oseman, es el que aparece aquí, el que aparece ahí. París creció como 8 kilómetros en su estructura de perspectivas. ¿Te das cuenta? París terminaba en la Plaza de L'Etoile hasta hace muy poco. La de Fas no pasó a hacerse en un montón de torres, de edificios ahí al fondo. Pero ese proyecto, que a mí me hubiera el más interesante de los 10 proyectos, alargó el esquema, alargó el urbanismo propuesto por Oseman y lo insertó dentro de un todo muchísimo mayor. Oye, Cristian, yo no sé, tal vez debiera entrar con más cautela a este tema, puesto que estoy ante dos arquitectos. Pero yo no sé si tú tienes el mismo entusiasmo, el mismo gran entusiasmo por cada uno de estos proyectos. Porque hay uno en particular, me refiero a la pirámide, al triángulo de Vibrio. El del Louvre. El del Louvre, respecto al cual yo quiero decirte lo siguiente. ¿Cuál es mi percepción de este asunto? Bueno, le pido a Cristian Mez, nuestro director, el video que tenemos. Claro. Ustedes van comentándolo, déjate un segundito. Yo pienso que no obstante ser la arquitectura el único arte útil y, en consecuencia, hay que permitirle, digamos, algunos tributos a la funcionalidad. ¿Me puedes dar el video? No obstante eso, pienso que si no se respeta en cierto grado alguna coherencia, alguna concanetación, en este caso, por ejemplo, estamos ante el neoclásico del Palacio Versalles. Y la implantación del Louvre, la implantación de esta estructura me parece a mí incoherente y me choca un buen tanto. Ahora te lo vamos a mostrar, pero están los diez proyectos, José Luis. Al final tenemos la pirámide y podemos hacer un congelamiento, dejarla un minuto más. Porque yo concuerdo contigo, pero tengo una argumentación que defiende un poco la idea. Pero yo creo que si vemos lo podríamos... Vamos a partir con el arco del tributo, pues seguiremos por el río Sena, pasando por el Hotel Matignon. Ahí está la coche, el río Sena. Hotel Matignon. El Perlechez, que está... Que está en el segundo lugar, que es el Serenité de París. Ahí está la pirámide, ¿no? Desde el interior. Desde el polvo, el Moulin Rouge. Y desde el Boucher, a mí se nos hace más lindo. Es el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvelle, que estuvo con nosotros hace un par de años. Este es el Palacio de la Salud, un sport. Claro, al lado del edificio que hizo Borja Borja. Ese es el Pompidou, antes de este. La... Ópera de la Bastilla. Ópera de la Bastilla. De un arquitecto uruguayo. Esa es la Vilex, la ciudad de la ciencia y la industria. Esa es la ciudad de la música, que no está completada hasta el día de hoy. Esa es de Cristian por San Parque. Ese es el ciudad de la defensa. El que está en el arco. Notre Dame, cada vez, la iglesia de Notre Dame, cada vez, cada vez... Espera. Tiene 30 pisos de alto el edificio. Es un cubo perfecto. Ah, ahí se muestra. Ahí se muestra. Ahí se muestra. Ah, ahí se muestra. Ah, un fotomontaje. Fotomontaje. Ese es un edificio, el arquitecto undanés, murió durante la construcción. Parece que fue tanto la presión de la burocracia francesa... Y terminaron al arquitecto francese. Esta es parte del cubo de la defensa, donde se estaba construyendo. Digamos que la defensa es un barrio de oficina, 7 kilómetros más allá de la plaza de L'Etoile. Un barrio de oficina muy, muy impersonal. Era un barrio que tradicionalmente se presentó muy agresivo al usuario. No tenía puntos de referencia. Este es el Museo de la Ciencia. Estos son los Petits Jolies de Chumich. Y este es el inventorio. Estamos en posibilidad del inventorio que está en la Villette. Que los niños pueden jugar y conocer... Está en el inventario. Es parecido a... La Villette, tú sabes, era un parque, era un antiguo matadero que fue transformado en este museo comunal. Un matadero que nunca se usó. Y entonces Mite Adán lo transforma en este... Esta es la cortina del titulo del mundo árabe. Me gustaría hacer un hincapié, Cristian y José Luis. El arquitecto John Nudel hizo todo un trabajo con arabescos y en base a células fotoeléctricas que se cierran cuando hay mucho sol. Una luz. Sí, una presión abría. ¿No te fijas? Mira. Y los patterns, las tramas son sacadas de motivos árabes. Es un edificio de una tecnología impresionante, naturalmente financiado por todos los emiratos árabes, claro. Que quisieron llevar a París la cultura árabe. Y hicieron un concurso que no, entonces... Ahí va llegando la ira, ¿eh? Esa imagen es muy clara porque como que viene extraterrestre, de otro lado. Claro. Claro. Es que era la opción, ¿eh? Lo que conversamos, David. Yo creo que era la opción del arquitecto de o asimilarse al edificio, cuestión que es muy delicado. Claro. O contraponerse al edificio. Y para contraponerse, entonces Pei plantea un elemento muy puro, muy elemental. Él decía que siempre pensó en elementos absolutamente geométricos elementales. Pensó en un cubo, pensó en una pirámide, pensó en un cilindro. Optó por la pirámide. Incluso más, a la pirámide le pone un techo de vidrio para que se transparente todavía el edificio. Cuestión que no es tan... Perdón, esta es la escalera Darú, que va llegando a la victoria de Samotrasia, porque es uno de los... Oye, perdón, pero entonces tú puedes ver desde fuera a través de este edificio el frontis de... Ah, de Lourdes, sin lugar a duda. Claro, sin lugar a duda. Hay una negra, pero en realidad el vidrio cambió un poco de tonalidad y fue una de las maletes de Pei porque se nota un poquito borroso. Yo estuve allá y es la concepción interna de la pirámide, de esta pirámide, está basada en la National Gallery, que es una obra que hizo Euling Pay en Washington, en la East Wing de la National Gallery. Todo trabajado con Marmolosado, pero diría yo que la arquitectura, como planteaba Cristian, tiene un buen sentido de no romper el esquema del patio central del Louvre, ¿no? Claro. Hay una cosa que llama la atención, ¿eh? Un poco recogiendo de nuevo tu crítica. El patio del Louvre, el patio de Napoleón, donde está la pirámide, estaba levemente girado con respecto al eje monumental de París. Pero no se acusaba de ese giro porque era un patio. Claro. Pero ¿qué hizo Pei? Puso en el lugar geométrico la pirámide. Y ahora tú sientes una pequeña molestia cuando pasas por el arco del carrusel, miras hacia la plaza del Etoile y al fondo el arco magnífico este de Spelkrensen y te das cuenta que... No tengo nada contra ese arco. Oye, y te das cuenta que el patio del Louvre está girado. Y ahí hay una pequeña molestia porque se sale de este orden geométrico tan perfecto que es el arco de París, ¿no? Bueno, París da para pirámides y da para cubos como diópara que la obra de Mata floreciera en París. De hecho, gran parte de su obra fue en la residencia en París. Yo tengo acá un libro de Roberto Mata, que son las conversaciones con Mata, de Eduardo Carrasco. Y en el fondo hay algo mágico, porque no solamente está la literatura, la arquitectura, la poesía. ¿Tú qué opinas ahí ahora como escritorio? Mira, Hernán, yo creo que nosotros los chilenos nos debemos sentir, por Mata y antes por Vicente Buenobro, un tanto co-protagonistas del surrealismo. Se nos debe un tanto a la mente creadora, imaginativa y delirante de los chilenos. Yo creo que la obra de Mata es definitivamente asombrosa. El surrealismo nace, por cierto, para las letras, nace para la literatura. Su formulación en la plástica es un tanto, es un tanto posterior. Aquí estamos viendo algunas imágenes. Ese es el lenguaje de los mundos de Mata. Ese es el lenguaje. Ese es el universo. Ahora, cuando se hizo la primera presentación, por así decirlo, de un manifiesto del surrealismo, Breton dice que va hacia un automatismo psíquico puro, al margen de la racionalidad, la estética y la moral. Probablemente eso que sería la estética de ese tiempo, ¿cierto? Las coordenadas estéticas que estaban operando entonces. Porque ahí hay un trabajo estético fenomenal, ¿no? Y podría decir que no haya ahí una vocación estética en este tipo de trabajo. Era difícil entender la obra de Mata. ¿Qué opinas? ¿Te gusta Cristiana a ti? No, a mí me... creo que me loca. Francamente pienso que la influencia que ha tenido Mata sobre todos los pintores ha sido tan fuerte que tiene además una especie de previsión en el tiempo. La influencia de Mata va y viene, va y viene. Yo diría que la vanguardia nacional en materia de pintura está retomando de nuevo esta fuerza vital, mágica de Mata. Ahora, ¿hay una diferencia entre el Trelli y, por ejemplo, Idalí o La Grit? ¿Él es menos figurativo? Bueno, es menos figurativo, evidentemente, es una figura. Es que es la vanguardia angular que está operando ahí. Claro, Magrín maneja el código corriente realista. Exacto. Y lo mezcla, lo tejiversa. Claro. Mata es loco, pues, ¿no? Mata, se mete en el submundo del inconsciente. Exacto. Y otro surrealista que no maneja tanto al inconsciente anterior a Freud que hizo, desde luego, Dostoyevsky. Es como un adelanto, ¿no? Y el surrealismo es una entrada al mundo anílico, al mundo del delirio. Pero todo esto está inteligentemente conducido. ¿Y será dentro de esta esquema tan surrealista la actitud de Mata que no quiera venir a Chile? Es posible. ¿No va a cambiar de su surrealismo loco a... Puede ser, yo creo que va a cambiar. Después que vea este programa, va a cambiar. Va a venir. Trajiste, pero, muchas tareas que me van a... Sí, va. Traje muchos libros. Mira, hay algunos libros que se han comentado mucho, últimamente, que probablemente se sigan comentando. No sé por cuál partir. Pero tanto, la producción nacional... Ah, que quiero celebrar, digamos, la publicación reciente de la novela Natalia, de Paula Zócar. Dámela aquí, yo... De las ganas locas de Sergio Marra, de casi los ingleses de América, de Ponidélano. En la verdad que yo... Un libro muy polémico que se llama Intelectuales. Al de John. Ah, de Paul Johnson. Antes de que yo... Tiempo moderno... Exacto. ...y la historia del cristianismo, ¿no? Esos dos libros llegaron antes que al país, de manera que ya estábamos preparados un poco para la tónica sensacionalista que tiene, este... Paul Johnson es un periódico. Y a la vez es historiador. Ahora, lo que él hace, en realidad, es entrar un poco en la prensa del escándalo, ¿no? La cosa amarilla. La cosa amarilla. Lo que él hace es entrar a la alcoba de algunos grandes escritores, de algunos grandes pensadores, con la intención relativa de objetar el que individuos que han tenido la pretensión de establecer ingeniería social a la humanidad, a la comunidad humana, es una vida íntima, una vida personal, tan siniestra como los casos que él va detallando. Ahora, creo que Karl Marx no se bañaba nunca. Claro, él dice, te dice a ti, por ejemplo, que Hemingway era alcohólico, sucio y hediondo, ¿no? De Ibsen, ¿no? Que es otro gran descubridor del inconsciente en la dramaturgia. Dice que fue un niño vejentado y asustado que se convirtió en una vieja. Ahora, yo no creo que esta sea la manera de aproximarse a los creadores y a los artistas. Creo que la Petit Stuart tiene un valor y nos da una imagen más clara, más precisa de la interioridad de un artista. Pero creo que si tú cargas ahí la balanza, lo que estás haciendo es desgradar a estas grandes figuras del pensamiento mundial. Así que hay un voto negativo para el señor Johnson. Es negativo, cosa que no hace, por ejemplo, en el mismo sentido del tratamiento de la historia Margarita Yurzenan con las memorias de Adriano. Ah, con las memorias de Adriano, perdón. En el periodo romano no era eso, era eso también, era un poquito, claro, un poquito. Pero aquí sí que se pasó de la raya, pienso yo, Paul Johnson. También se pasó de la historia del epistenismo. De todas maneras, como tenemos varios programas por delante en el año, vamos a ir tocándolos momento a momento. Yo creo que un tema que es bastante interesante, ya que hemos tocado arquitectura, literatura, pintura, es el tema que se pasea, general, se pasea un poco en el futuro. Bueno, démosle la bienvenida a Jaime mientras vemos algunas escenas de cine en este momento. Acá hay mientras vemos algunas escenas de cine en este momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En primer lugar no me dói a country. Pero ahora sí. No parla sin yarnad Yo no parto list respondo. Vamos a tenerlas queenses asánatfuadamente. Ni acheter ni louer. Y, por tanto, estoy aquí conmigo. Eh bien, si ustedes están aquí, como su pobre madre, se llamarían Jeanne de Florett. Pero tened bien atención. Si ustedes sabían que hay una, y que no les habías dicho, entonces, es usted quien es responsable de su muerte. ¡Y yo te lo daré todo! ¡Porque yo te amo! Qué mejor que tener un invitado tan puntual y además tan cooperador, porque nos trajo todas estas imágenes del cine francés que usted seguramente tuvo oportunidad de ver hace prácticamente un mes, el mes de agosto. Hasta el 30 de agosto se dio una semana de cine francés. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar con nosotros y por tanta tarea que te diste. Encantado, encantado. Me encanta estar aquí. Tú estabas comentando algo del cine francés que es bastante especial, que tiene un código distinto. Sí, sí. Bueno, claro. No estamos muy habituados a ver ese tipo de cine. Llega poco y estamos más bien influidos por el cine norteamericano. Este tipo de cine, sobre todo las películas que venían de este festival, es un cine basado principalmente en el actor. Es decir, el director, la historia, todo se cuenta, pasa a través de la interpretación. Entonces está al servicio, la cámara, el ambiente, en fin, todo está al servicio de los sentimientos, de las relaciones. ¿De lo cual lo acerca el teatro un tanto, Jaime? Lo acerca, claro, en cierta forma sí, sin duda. Claro, porque el teatro funciona básicamente a través del actor. Claro. ¿Y usted diría que el cine francés no pasa a través del actor? Yo creo que sí. Yo creo que en general el cine europeo tiene una característica más cercana al cine actor. Claro. Más que al cine de efectos, de acción, o el cine basado mucho en el montaje. Claro. En que el actor, digamos, no necesita expresar tanto porque el montaje soluciona el problema. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, tú pones cualquier cara y inmediatamente corte un plato de comida. Inmediatamente se hace la relación de que yo tengo hambre. Yo no necesito poner ninguna aporte como actor. Hay un truco ahí. Pero esas técnicas, esas técnicas a ustedes las explotan mucho, digamos, cuando tú actúas en realidad y tienes la secuencia completa. Claro. Sí, sí. Es bastante importante saber la secuencia completa para no actuar más allá de lo necesario. Claro. Porque esto no es eso. Siempre en todo el programa, y yo no sé, la excepción, en esta conversación que tenemos con los amigos, le dicen a la gente que canta, canta. No te apreves que actúes ni que te pare. Ah, no, una secuencia corta para explicarnos. Por ejemplo, tú puedes con un vaso hacer una... Claro. Si hay un plano en que yo hago así y inmediatamente el otro plano enfoca este vaso, y este vaso está lleno de whisky con hielo, por ejemplo, automáticamente en la cabeza del espectador se le forma la idea de que yo tengo ganas de tomarme ese vaso. O sea, la línea de puntitos que va, digamos, de mi ojo al vaso la fabrica el espectador con este montaje, ¿no es cierto? Ya. Pero yo no necesito verdaderamente tener deseo, basta que yo mire de rojo, digamos, para que la idea se produzca. Pero ese cine es bastante exigente, yo me imagino, ese cine que el actor tiene que estar participando. Por cierto. Claro. Ahora, Jaime, el cine, el cine norteamericano, llegó de pronto, esa matriz de Europa, recuerdo, vivo de rata, ¿no? Con Marlon Brando. Y toda esa academia de Nueva York, donde estudió también la madre de Monroe. Claro, son herederos de Stanislavski. Claro. Claro. Pero no es que sea irrelevante el desarrollo de ellos, pero en ningún caso siguió con el ímpetu, con el envío que siguió en Europa, ¿no? No, claro. Los norteamericanos no. Pero es lo más similar, ¿verdad? Sí, sí. Es herencia de ahí. Es herencia. Claro. Es herencia de la escuela naturalista, digamos, de la aclaración canilasiana. Pero ya no tenemos ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, en un Robocop, o en un Dick Chainson, ¿otro lenguaje lo que está en el mundo? Son otros, ah, completamente. Son otros, ah, completamente diferentes. Parte mágica. Parte hombre. Y este Robocop es un defensor de la justicia, ¿no? Es un defensor de la justicia, por favor. Es que es un defensor de la justicia. Aquí hay los tiempos inmemoriales. Sí, pero la matina en el Teatro Pedro Valdivia. Claro, esto es otra cosa, ya. La matina. No, aquí hay un diseño ahí. Bueno, ahí podemos darnos cuenta cómo las distintas formas de expresión plástica, estética, cinematográfica funcionan. Hemos visto la obra de Camille Claudel, vimos Mala Sangre, vimos Jean de Fleur, en dos versiones, lo que era el cine francés, que es bastante más elaborado, lo que dice Jaime, hay un intenso trabajo del actor, y en este minuto estamos viendo a la tecnología actual, Jaime, ¿no es cierto? Porque el actor pasa a segundo plano. En el fondo sí. Claro. El actor de un poco tiene que hacer. Muy bien. Entonces vamos a aprovechar de dar la cartelera que tenemos preparada esta mañana para que usted pueda informarse de qué espectáculos están dándose en Santiago. Posteriormente iremos ampliándonos a regiones. Y una cosa bien importante, hoy día queremos abrir esta galería para que todos los artistas puedan exponer, de hecho tenemos una obra de Matías Pinto Aguiar que está incorporada a nuestra escenografía, que es un caballo en metal, y la veremos en un minuto más. Vamos a la galería. Es un clip cultural. La exitosa obra La Negra Esther de Andrés Pérez con rimas de Roberto Parra vuelve al escenario del Teatro Esmeralda a partir del 9 de octubre próximo. Las funciones continuarán hasta el día 13. Para quienes gustan de la plástica, el Centro de Extensión de la Universidad Católica ofrece durante las próximas dos semanas una muestra de pintura infantil sobre el descubrimiento de América. Niños y niñas de todo el país hicieron un aporte al tema con 300 obras. Y en el mismo Centro de Extensión exhibe a sus obras el pintor y arquitecto Andrés Cox. Protagonistas de esta muestra son la forma y espacio arquitectónico que derivan hacia la abstracción del color. El tema que escuchamos es frágil. Su intérprete, Sting. Muchos ya se preparan para ver y escuchar grandes cantantes en el concierto que Amnesty International tiene programado para los días 12 y 13 de octubre en el Estadio Nacional. Entre las estrellas que actuarán en dicho concierto podemos ver a Cine DeConnor, Peter Gabriel y los New Kids on the Block. Y en fotografía, el Instituto Chileno Noroamericano ofrece una exposición de Virginia Enríquez y Peter Hochhausla titulada Dos Personas, Dos Mundos Diferentes. Los fotografiados son artistas, escritores e individualidades de actualidad. La Luna en el Espejo Y en cine podemos aún asistir a las exhibiciones de La Luna en el Espejo película chilena de Silvio Cayosi que está en cartelera en los cines El Golf y Ducal. Recordamos que la actuación de Gloria Miss Meyer en esta cinta fue premiada con la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia. También hay cinearte en la Sala Normandí que exhibe la mejor película yugoslava de 1983 Balcan Express En el cine de Tobalaba se exhibe la extraordinaria cinta La Fiesta de Babette Y para los admiradores de Alfred Hitchcock hoy y el próximo martes 9 pueden asistir a la Sala Isidora Segers donde se exhibirá el filme Corresponsal Extranjero Esperamos que le haya servido esta cartelera que preparamos y que toda semana estará en creaciones. Se siente aquí la presencia vivificante y alegre de María Teresa Serrano nuestra querida compañera de trabajo que nos ha traído a un invitado hoy día y a propósito de París es el director del Instituto Chileno-Francés de Cultura Y efectivamente como dice Hernán nos acompaña un hombre que acaba de llegar hace 5 meses a nuestro país que es profesor de literatura y letras clásicas que ya había visitado varias veces nuestro continente había sido incluso agregado de la Embajada de Francia en Argentina, Buenos Aires pero antes había estado en Hungría, Italia muchas gracias Daniel Justo por aceptar nuestra invitación y porque también el cine francés que Jaime Badel ha comentado es gracias al aporte que está haciendo Francia en nuestro país y que se nota pero la pregunta que surge de inmediato Daniel es por qué Francia atrae no solamente hoy sino ayer y desde la Edad Media siempre a tantos personajes ilustres principalmente me refiero a pensadores, historiadores, filósofos yo diría que es una contestación francesa que voy a dar es evidente que los extranjeros quizás podrían dar otro tipo de pregunta ¿por qué París? es porque aparentemente por lo menos supo siempre aceptar otras culturas otras ideas otras técnicas artísticas otras filosofías enriqueciéndose quizás de estas culturas ajenas y viceversa también a pesar de las apariencias estoy bastante consciente que los franceses la cultura francesa permite a los extranjeros en el mismo tiempo de completar su propia formación o su propio pensamiento y en el mismo tiempo enriquecerse de la tradición cultural francesa es una... doble doble sí, yo pienso que sea una cierta caridad de nuestra cultura quiero preguntarte algo que a nuestro juicio nos parece importante ¿cómo se consigue que en un cargo político un hombre se comporte como un artista? me estoy refiriendo al ministro de Cultura de Francia que yo creo que es uno de los personajes destacados incluso en una encuesta que yo miraba no recuerdo bien si en L'Espresse o cualquiera de estas publicaciones es un hombre que es bien mirado por todos los sectores políticos incluso a quien se mantendría en caso de que cambiara el gobierno de Mitterrand así votaba la gente en una encuesta de opinión pública ¿cómo se hacen los rapián? ¿por qué Francia encuentra estos personajes? me refiero también a Pompidou a la Martín un jefe de gobierno que es un poeta que llegó a la primera magistratura ¿cómo se logra? quizá porque la clave no es un hombre político es un profesor universitario que por supuesto desde sus primeros años activos de joven y de adulto entró en el mundo cultural y artístico estuvo en Nancy como director del festival de teatro de Nancy por varios años y su acción fue reconocida como realmente activa favoreciendo la creación y no sólo la admiración al patrimonio del pasado por supuesto este hombre universitario y del panorama cultural francés tenía sus ideas personales políticas conocidas por toda la gente y cuando en el 81 el François Mitterrand fue elegido por el pueblo francés e hizo Lacan como ministro de cultura no sé si es un cargo político de una cierta manera por supuesto hace parte de un gobierno pero supongo que el presidente encontró en este universitario muy curioso y muy activo en el sector cultural el ideal hombre político para armar una verdadera política cultural en Francia Daniel por último si usted tuviera que traer dos personajes a Chile yo le propongo soñar junto dos personajes en este momento de relevancia en Francia que a usted le gustaría mostrarle a todos los chilenos ¿a quién les traería? ¿a quién les invitaría? usted tiene poder o poco un cargo también en nuestro país sueñe conmigo sobre tierras franceses y del mundo de la cultura y del mundo usted elíjalo yo diría sí lo que quiere porque es un poco improvisación yo diría ya claro al final para que eventualmente pudiera presentar a los chilenos que venía política y de política cultural hace casi diez años que está siguiendo y por qué y cómo y en el nivel creativo en el sector creativo de la cultura ¿qué puedo decir? es injusto para los que no voy a no yo le estoy pidiendo yo diría quizás Ariad Nushkin por ejemplo que es mundialmente importante en el sector creativo muchas gracias Ariad muy gentil María Teresa ¿para qué le digo? usted siempre tiene invitados estupendos y creo que se nos ha pasado volando esta mañana de creaciones realmente se lo agradezco María Teresa muchas gracias Daniel muchas gracias quería invitar a Jaime a Cristian y a José Luis a ver una obra de Dalí que tenemos dura aproximadamente una obra muy buena película ¿tenen interés? sí bueno yo les quiero mostrar que ya estamos cerca de la hora del almuerzo la señora Dalí Gala publicó un libro de cocina estas son las recetas de cocina surrealistas de Dalí si usted quiere preparar algo y día aunque estén surrealistas yo le invito a mostrar un almuerzo surrealista surrealista gran parte de las imágenes filmadas que hemos presentado esta mañana corresponden a una gentileza del Instituto Chileno-Francés de Cultura así que doblemente le damos la gracia a Daniel nuevamente gracias a Daniel ojalá que un día podamos contar nuevamente después de 20 años con la presencia de Jacques Louisier que es este jazzista francés del cual trajimos el presto que es el tercer movimiento del concierto italiano de Johan Sebastian Bach para la presentación de nuestras creaciones Jacques Louisier bien Jacques Louisier Salvador Dalí ¿cómo se siente usted? junto a María Teresa Serrano Jaime Abadel José Luis Rosasco Cristian Bosa y el director del Instituto Chileno-Francés de Cultura iniciamos esta conversación de la mañana en creaciones a través de una pirámide de la pirámide pasamos al cubo que está en la defensa y de la defensa a esta esfera en la billet bueno esos elementos conformaron la obra de Mata y de Dalí en un comienzo hoy día al terminar acompañado por la obra de un artista nacional cual es Matías Pinto de Aguiar dándole las gracias a Plástica Nueva despedimos sus creaciones por hoy día tras mío quedan mis amigos que han estado preparando el menú surrealista para este domingo 7 muchísimas gracias y hasta el próximo creaciones comparta junto a los suyos la programación dominical de Canal de Canal de Canal de Canal Gracias.